Calabaza. Bueno, en la historia de Adam y Eva había una manzana, pero ¿qué pasa si en vez de una manzana había una calabaza? ¿Por qué una manzana y no una calabaza? Me parece que en realidad la manzana llama mucho más la atención que la calabaza. La calabaza es algo muy grande. Todo lo que es grande nos llama la atención. O sea, las cosas pequeñas y los detalles son a veces mucho más llamativos, que son mucho más feas, entre comillas, que una manzana chica y jugosa y linda, una calabaza grande, de un color naranja. ¿Y qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa con las personas que nos sentimos en pecado por hacer algo que no se puede hacer? Bueno, demos vuelta a la situación. Había una calabaza. En Adam y Eva había una calabaza. Y en vez de comerse la manzana, se comen la calabaza. Se comen la calabaza, van al infierno, que es este mundo que está acá, y pasan a ser todas las personas calabazas. Somos todos calabazas. Ya no hay más manzanas, no existen más las manzanas, calabazas, y solo nos tenemos que comer entre nosotros. Nosotros nos comemos a nosotros mismos para sobrevivir. Eso es lo que pasa en el mundo real de hoy. O sea, nadie piensa en el otro. Es sobrevivir uno y comerse uno mismo. Cuanto más yo pueda comer, más me puedo alimentar, y más puedo vivir mucho más tiempo, muchos más años. Entonces yo me como todas las calabazas que pasan por la tierra, y me quedo sola haciendo una calabaza grande. Porque cada vez que como una calabaza, me voy alimentando del otro, y al otro lo voy dejando más chiquito. Cuando el otro es más chiquito, te tratan como te ven, entonces te empiezan a comer entre todos, porque te ven más chiquito. Si me ven grande y fuerte, y alimentándome de todos, no me van a tocar a mí. Van a tocar al debilucho que primero dejé yo ahí, solo y enterrado en la tierra. Y vienen los demás, los buitres, y se lo comen. Se terminan de comer a todas las personas que son débiles. Que en el fondo se dejaron comer. Porque una fruta, si es rica o como un animal, es rico porque realmente quiere que la otra persona lo coma. Porque si no sería feo. Entonces creo que en realidad, los débiles, al ser débil, se ven al espejo y muestran más debilidad, y se van achicando y se dejan comer por los demás. Pero bueno, nada. Soluciona esto. Se juntan los débiles, todos flacuchos, y hacen una calabaza mucho más grande. Pero para eso tenemos que dejar de lado el querer comer a nuestro compañero. Y nosotros vernos flacuchos y decir con el otro flacucho nos hacemos uno más grande. Y no, me alimento de la calabaza flacucha para hacer una calabaza más grande y poder vencer al más grande. Porque ojo por ojo nos quedamos toseos. Bueno, en el medio hay otras calabazas que nos están mirando. Nos miran desde dónde. Nos miran colgados en un árbol, nos miran en la tierra, nos miran. Entonces no es solamente que yo me quiera apoderar del otro, sino también que quiero que los demás me miren. Entonces nos miramos entre todos, estamos acostumbrados a fijarnos en otras calabazas y no nos damos cuenta de verdad qué es lo que necesitamos nosotros. O sea, vivimos en un mundo de calabazas egoístas y gente que se quiere comer el uno al otro para sentirse más poderoso y ser el rey de la calabaza. Y bueno, y dentro de ese mundo de poderes, gente, calabazas grandes, calabazas recién nacidas, nos seguimos multiplicando, multiplicando, multiplicando y va a ser en un momento que tantas calabazas tan grandes no van a entrar en nuestro planeta. Entonces nos vamos a quedar sin comida, sin agua y lo único que tenemos en mente es seguir aumentando nuestro peso y nuestro color para llenarnos de gente que nos mire y que nos quiera. Mucho más.